Estapa de la estapa Tienes un palo abajo wey Ya Es que me voy a dejarme, dices todo el aire Ya Ya Estaba a caer la estapa Ya, ya lo he hecho Hey, vete derecho del agua Dime una vez Mira, tu eres... Hey, hey, mando Dale un poquito para adelante Ok, tuércete pa'ca Pa' conmigo todo Hey, hey, hey Estaba atorado en un palo Tuércele pa'que lado Tuércele pa'que lado todo ¿Está bien? ¿Está encima del árbol? Ah, va Dice a torcerle más Ahí está la pura llanta arriba del árbol Dale, calmado no más Dale Dale No, 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 no No, 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 no No, no, no Dale ¿Está bien? ¿Vale?